Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche Taycan que se ha convertido en un Arcar de lo más original y bueno, como sabemos el coche 100% eléctrico de la marca automotriz domiciliada en Stuttgart fue uno de los grandes protagonistas de la reciente versión 2021 del Art Battle Canadá y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, los llamados Arcar son obras de arte sobre ruedas que sirven como lienzo para que los artistas dejen fluir su imaginación expresen su sentimiento de un modo bastante especial como sabemos la automotriz alemana Porsche es uno de sus fabricantes de la automoción que apuesta por este tipo de trabajos y su filial de Canadá recientemente se asoció con Art Battle una organización internacional que selecciona nuevos artistas emergentes de distintos lugares de todo el planeta el resultado son estos dos modelos Taycan que están en las imágenes junto a esta nota noticiosa bueno, la dupla de unidades totalmente eléctricas formó parte de la reciente versión 2021 de la Art Battle de Canadá durante la cual dos artistas locales de arte urbano crearon su propio diseño exclusivo para el modelo para el coche Porsche Taycan 4S frente a una audiencia en directo por su lado Rey Misiri quien se ocupó del automóvil de color negro inspirándose en distintas culturas elementos estéticos de la naturaleza y por otro lado Megan Clay quejo quien quien trabajó sobre el ejemplar de color blanco y también dijo esto mi arte se centra en los murales y obras pintadas en lugares de uso público mi inspiración viene de las personas que me rodean en la vida tiendo a relacionarme con gente que lucha por los demás y trato de crear espacios públicos donde se pueda tener conversaciones relevantes bueno estos dos talentos concursaron frente a una gran audiencia que pudo disfrutar del evento llamado The Art of Electric tanto de forma presencial como también online mediante una transmisión en directo ambos fueron capaces de ganarse al público con sus distintos estilos y enfoques bajo las cálidas luces del estudio y con un energético acompañamiento musical dando forma a sus obras de arte durante un periodo de tan solo dos horas bueno el Porsche Taycan tiene unas curvas realmente dulces este vehículo es eléctrico irresponsable con el medio ambiente pero al mismo tiempo es deportivo y tiene un toque picante esta combinación no es nada usual quiero transmitir como es un Taycan cuando lo conduces poner de manifiesto esa conexión del alma con la que el coche se convierte en una extensión de tu cuerpo eso es lo que dijo Quejo cuya paleta se centró en sus neones favoritos y rosa fucsia bueno finalmente Missiri logró con la victoria luego de los votos otorgados por un jurado que decantó por la técnica rápida y fluida del artista que le dejó describir patrones dinámicos y elegantes bueno todo en el Taycan es de la más alta calidad y está hecho con cuidado y pasión esto ha sustituido el listón esto ha situado el listón muy alto a la hora de definir mi obra hay presión pero es buena el tiempo limitado así que tienes que planificar todo de forma estratégica pero también debes asegurarte de no perder la inspiración para divertirte y compartir lo que pasa en tu mente eso es lo que dice el mismísimo ganador y bueno ahora Missiri va a participar directamente en la final de modo que está a un paso de hacerse con el campeonato nacional en cuanto a los vehículos Porsche afirma que estarán disponibles para eventos y campañas publicitarias durante un tiempo y bueno esto es lo que dice la marca automotriz domiciliada en Stuttgart después la pintura de estas obras de artes efímeras desaparecerá y se convertirá en historia de los Zarkar de Porsche y con esto me despido adiós como si fuera chao chao